Hola gente, bienvenidos a una nueva sesión de Noticias en un Minuto. Hoy el gobernador de la provincia publicó una serie de medidas en torno al Consejo Económico y Social de la provincia de San Luis que buscan ayudar en la grave crisis económica que atraviesa la provincia, nuestro país y tristemente el mundo. Es una situación compleja, estuve leyendo un poco, suenan interesantes algunas medidas. Presten atención porque sirven, son todas medidas que sirven y hay que aprovecharlas. Por otro lado, crean un dispositivo que transforma el lenguaje de señas en voz. Muy interesante también ese dispositivo tecnológico, mañana por la mañana sale nota de eso. Que tengan un excelente juernes porque es fin de largo y tu cuerpo lo sabe. Como me ven ya estoy peinadito preparado porque a las 20 juega Argentina con Messi y si ganamos ya falta poco para jugar el Mundial. Que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse mucho que la pandemia no terminó. No se olviden de comentar, dejar sus reacciones y todo lo que sirve para que esto se mueva. ¡Lo vimos!